La Ume es una mujer de setenta y pico de años Vive en el monte chaqueño, se quinta de San Bernardo Tiene los ojos azules como el agua de los mares Porque vino de muy lejos y el cielo queda en su sangre Hay que entrar por las picadas para llegar a su rancho De barro y a punta a bravo Con que bancho colorado, que no llega de árboles al patio Herramientas de trabajo, una boda, un aval Y el paisaje de su chaco, la Ume feliz Con poco diga aunque es mejor Por nada la Ume era rubia y se ve Que era una linda alemán La Ume feliz Con poco diga aunque es mejor Por nada la Ume era rubia y se ve Que era una linda alemán Que sola que está la Oma Y ella no piense nada ¿Cómo pensar en la muerte? Si la Oma es como un ala Verso un ranchito de barro Calienta, reña la parada Conversa con un orito Es con el único tiada Hay que entrar por las picadas para llegar a su rancho De barro y a punta a bravo Con que bancho colorado, que no llega de árboles al patio Herramientas de trabajo, una boda, un aval Y el paisaje de su chaco, la Ume feliz Con poco diga aunque es mejor Por nada la Ume era rubia y se ve Que era una linda alemán La Ume feliz Con poco diga aunque es mejor Por nada la Ume era rubia y se ve Que era una linda alemán Que sola Suscríbanse, compartan si les ha gustado el video Si no les ha gustado Denle me gusta al video Chao